¡Muy buenas gente! Seguimos aquí con un poquito de Sandrock Y nos levantamos por la mañana, vale Tenemos ahí pendiente nuestro gran pedido Y bueno, pues Vamos a continuar con ello Salimos de casa, eso siempre es importante gente Siempre es importante salir de casa Porque si no te quedas en ella y no haces nada Dato y consejo de hoy Así soy yo, no me lo agradezcáis Nada, tranquilos, así soy yo Igual que toso o igual que te doy un consejo Ya está Pantalla de carga ¡Oh el macho! Una pantalla de carga infinita, gente infinita ¡Hola! Me alegro mucho de volver a verte Según las instrucciones de la ministra Vengo a ofrecerte un regalo Agua, más concretamente El regalo más preciado Perdón por la tos gente, pero de verdad que es que no puedo controlarlo En Sandrock, en Sandrock El oasis de Martell es prácticamente nuestra única fuente de agua natural También le compramos a otras ciudades de estado Pero es muy caro, así que tenemos que tener cuidado y relacionarla bien ¿Te has fijado que la humilde vallita que rodea el oasis? Es la forma de la ciudad de decirte No tomes agua de los oasis sin todo el son O no cortes los árboles por ese punto Por cierto Si no te gusta agua en el taller Te sugiero que mires a las plantas alrededor en busca de rocío mañanero También puedes venir a la torre de agua que hay sobre el oasis Me suena que las máquinas de los abaniles no funcionan sin el depósito No tiene agua Así que supongo que nos veremos mucho por ayer Bueno, no te quito más tiempo Nos vemos en la torre de agua Me gusta darles voces a la gente Y este me pinta que habla así, ¿sabes? Pero luego pasa que se me olvida, ¿sabes? Por el tiempo se me olvida y esa cosa Así que cuando me acuerde haré voces así Y si me acuerdo como las he hecho, pues las continuaremos Pero se me olvidará El cruce... Sí, del cruce de construcción ¿What? ¿Qué es esto? Hola constructor, bienvenido a Sunrock En nombre de mi buena amiga, la alcaldesa Trudy Que no pudo estar disponible para escribirte esta carta Me gustaría extender nuestros más cálidos saludos desde este rincón del bosque Soy el doyo de la oficina de construcción Junction Junction Bueno, el Junction este, ¿vale? Al lado del ayuntamiento Si estás pensando en actualizar tu taller Visítanos en algún momento, te enseñaré cómo funciona Espero que te estés adaptando bien Heidi Sí, amigos, es Heidi El de la montaña De Owen ¿Quién será Owen? Vamos a verlo Hola Mike, ¿cómo va todo? Espero que te estés internando bien en la ciudad Creo que al contrario que el clima y las condiciones de Sanro Los vecinos son los más agradables A mí me gusta conocer a cualquier persona nueva que venga a vivir con nosotros Y eso te incluye a ti Seguro que también tendrás preguntas para mí Pero no te preocupes Porque puedo contarte muchas cosas desde este lugar Pásate por la taberna Luna Azul cuando quieras Y te invitaré a un vaso de leche de Jack Mala Nos vemos en la taberna Luna Azul Un saludo Owen Ok, ok, ok ¿Ves? Como veis, aquí cada día que sales de casa ya es un triunfo Porque pone uno de dos Dos de dos Vale, perfecto Bueno, vamos a ver Vamos a centrarnos un poco Nos ha dado agua Así que entiendo que lo que quiere es que echemos agua Nos ha dado dos de agua Perfecto Esto nos va a dar Nos va a dar para un tipecito ¿Vale? Bueno, bien Vamos a recoger lo que teníamos por aquí Perfecto Un ladrillo, un tal, un pascual Vamos a dejarlo en nuestra cajita Es importante tener todo bien ordenadito De hecho, si lo damos aquí A ordenar todo Guarda todo lo que tengas en el inventario Cosa que me parece perfecta Y como esto no está Lo metemos Ok Esto ordenamos tal cual Oh, buenarda la cosa Vale, tenemos pendiente Para terminar Cuatro palos de cobre Y cuatro cojinetes Bien Y tres sierras de estas Que necesitamos dinas Y creo que voy a ir a comprar dinas, gente Voy a ver lo que puedo Ah, verdad Sí, sí, sí Mira A ver, ahora tenemos bastante estamina La parte de arriba Ah, mira Perfecto La parte de arriba de la mina Todavía estaba cerrada Porque necesitamos una especie de Pues bueno De prepararlo, ¿no? De llave o lo que sea Cosa que supuestamente Es como que nos iban a dar La misión Pero todavía no nos la han mandado Entonces eso sigue roto Porque están los robots Teníamos las hojas Sí Las vagas estas, ¿no? Vale No olvides descansar Bla, bla, bla Aquí puedo entrar Profanaciones o un falula Uh, interesante Vale Buf, carga rápida Eh ¿Qué pasa, Rocky, colega? Estoy con lo tuyo, eh Tranquilo Política de empresa No da paliza Vale Hay gente de las ciudades libres Que se llaman basureros No me gusta ni un pelo De hecho El último que nos lo llamó Acabó en el mismo basurero Vale, que le llaman basurero Pero que no les mola ¿Vale? Tranquilidad Buenos alimentos Ok Efectivamente Tequiris y colega Uff Aquí se pueden comprar Movidas de estas ¿Cuánto dinero tenemos? A ver, tenemos 3025 El precio del mercado Está más Está un poquito más caro ¿Vale? Un 1% caro ¿Vale? Esto es lo que tenemos Y esto es el precio del mercado Ahora está un pelín caro Pero bueno Podemos comprar A ver Si compro las 20 ¿Cuánto son? 180 Dame las 20 Vamos a ir avanzando Un poquito más rápido Gente Vale Esto por un lado Está en rojo Porque supuestamente Está más caro No entiendo ¿De qué vas? Me voy a cabrear A ver si tengo 3000 Vamos a ver Si yo tengo 3205 Y yo quiero comprar esto ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me dejas? No, no, no entiendo ¿De qué vas? Me vas a cabrear Porque solo tienes 14 monedas Para darme ¿Yo te puedo vender algo? Es que ahora no te puedo vender Nada De verdad Aquí no quieres nada Quieres esto Pero esto me interesa Vale Entonces entiendo que Estas son las monedas De la tienda ¿Vale? Si Pero es que Si te he comprado yo Al comprarte Te he dado dinero Y solo tienes 14 Para darme Es un poco triste esto ¿Eh? Estos son sedimentos Vale Vale Es un poco triste Pero está bien ¿Y tú quién eres? ¿Fey? Personal de perforaciones Que flipas tú Mira que ojera Loco Pero si está peor que yo Con las ojeras Volga a mi muchacho Este Este descansa menos que yo ¿Eh? Este descansa menos que yo ¿Eh? Este descansa menos que yo ¿Por qué? Es interesante Es interesante cuanto menos eso ¿Vale? Vamos a pillar un poquito De materiales Vale Perfecto Un poquito de roca No 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 farmes Venga Tira Cuidado con el tren ¿Eh? Que como venga el tren Podrá atropellar el tren ¿Qué interesante es eso? Vale Vamos Vamos a centrarnos ¿Vale? Bueno De momento animales ¿Qué es lo del fondo? Nada Tranquilidad Vamos a saludar a Hugo Un zarrón tiene ¿Eh? Es un zarrón loco ¿Vienes con los saballetes Que tenían que enviarnos? Ah Sí Al final Soy dos ¿No? A mí ya me No Ah A Mian ya la he conocido Y tú debes ser Mike Pues me alegro De que por fin hayáis llegado Soy Hugo El único herrero de oxidada Así que soy tu única opción Si necesitas comprar materiales Mejorar piezas de tus máquinas O hacerte con algún arma Pero mis productos Son de la mejor calidad No lo dudes Es duro e inoxidable Como yo Es la única calidad aceptable Vale Perfecto Voy a bajarle un poquito El volumen de Porque hay algunos Hay algunos voces Que son como muy Muy fuertes Muy potentes Entonces vamos a bajar A 25 Y vamos viendo ¿Vale? Bueno A lo que nos interesaba Hay que ir saludando A la gente Para ir a hablar Vale Bien Me he confundido Esto es Lo que tienen En la tienda Y esto es Lo que tenemos Nosotros Gente Claro Con razón Me decía Que no me dejaba comprar Que si estaba Medio bonger Vale Pues tenemos que empezar Hacer pasta Tenemos que A ver Este que es lo que Le podemos vender Piedras Vale 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 Pues pequeño fallo Vale Cosa de novato No pasa absolutamente nada Farmeamos un poquito Ahora Conseguimos cositas Interesantes Y Le damos Espera Se viene Vamos Vamos a vender Cosas de vender Vale A ver Mi nivel No es que sea Muy alto Mira De estas cosas Nos interesan Vale Vale Voy a buscar Montones de estos Que está ahí otro Enfrente Los vamos a poner A procesar Para que nos den Las cosas que nos interesan Ahí estamos Vale Y tenemos que ir al bazar Y a todo lo demás Voy a coger cosas Y voy a empezar a vender No No es Lo más worth Pero 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 es que ahora mismo Me interesa Si quiero continuar Con las misioncillas Vale Esto Es roca dura Esto Que nivel son Nivel 7 Nivel 10 La hormiga esta Que nivel es Nivel 3 Gente se viene Hormiga Nivel 3 Sobrera Quiero tu miel Dame tu miel Cuidado No le deja El jack Vale Ha sido Bastante easy Nos vamos A por los gallos Estos ¿Os acordáis Los gallos Cuando hicimos La review Esta Entrance Oh 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 Vale 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 Yo solo me acercaba A ti Vale Bueno Vamos Vamos sobradísimos Con esto Bueno Bueno Nivel 7 Bueno 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 Vale Rompemos la defensa Como si no taques El 7 Venga Nada Tranquilidad Venga Vamos Vale Lo tenemos Vale 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 Un par de torrecillos Pero está bien Muy bien Muy bien Eh J No H H Tampoco K Y Estoy busco ¿Cuál es la tecla De inventario Rosa Vale La T es desequipar Lo que tienes Ya lo estoy ideando Ya lo estoy ideando Quiero saber el inventario Que tecla es La rápida La T es para quitarme Cosas de aquí Cosa que está bastante bien Si yo le doy al 4 Le doy a la T Se quita O en 5 Le doy a la T Se quita Perfecto Perfecto Y Tengo una pregunta Tengo Una bombillita Al lado de la estamina Que pone 3 Ah por cierto Claro 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 A ver Somos nivel 5 Eso significa La bombilla La bombilla es la O ¿verdad? No No es la O Bueno Había que intentarlo Gente Esto es para Ah vale Guardado Rápido Ok Vale Vamos a ver Ehm Bombilla Vale Conocimiento Vale Vale Ordenar varios tipos de experiencia Que se convertirán automáticamente En puntos de conocimiento Cuanto más puntos consigas O más conocimiento Bla 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 A tope con la Vale Y tenemos de varias cosas Vale Tenemos para mejorar Esto estaba ya también en Portia Tenemos para mejorar las relaciones Vale Como bonificaciones Vale Tanto para el combate Cosas de taller O recolección Entonces A ver Por un lado la recolección Está bastante bien Y por otro lado Pues claro Obtienes un 10% más de experiencia En construcción de materiales De mesa de trabajo Vale Esto por aquí Obtienes 10% más de experiencia Al construir el puesto de montaje Aumenta el 10% Al máximo de puntos estadísticas Que otorga el mobiliario Vale Y el tema de recolección Como va la cosa A ver Por un lado tenemos Que aumenta un 5% Al máximo de puntos de energía Esto está bien Aumentar la energía Para apuntar la recolección Aumenta un 10% La experiencia obtenida Al recolectar 10% La experiencia Todo aumenta a experiencia ¿No? Al taller y patiar árboles Y... Vale O sea Todo aumenta a experiencia Pues de momento Estamina gente Y tengo otro punto más Pues escucha Damelo todo a esta mina Porque... Ah y cada rama Ah cada rama Tiene sus propios puntos Oh Interesante Interesante Al construir Puesto de montaje Venga Vamos a poner El puesto de montaje Primero Perfecto Vale Ya está ¿No? Entonces de combate No tengo todavía puntos ¿No? Vale Vale Ya luego Ya verás tú Los ataques Que vamos a hacer Historias y demás Ok Vamos Vamos a terminar Con otro gallito Y ahora vamos a ir Vamos a vender cosas Vamos a encontrar A ver Rompemos Hacemos focus Se pone la cámara Como demasiado cerca En los ataques Eso no me gusta mucho Lo preferiría un poquito más lejos Ya miraré si se puede cambiar Eh Esto es material gratis Eh Uno de estos Nivel 9 No la jugamos Si rompemos ataque Sí Perfecto Venga vamos Está a punto a hacer un ataque No le da tiempo Es que con esto de DPS loco No le damos tiempo Ni... Eh A nada No le damos tiempo A nada Me llevo un Jagmela de estos Por eso sé que tener cuidado gente Porque pueden que ataquen en grupo Me la voy a jugar eh Pero... Venga va Lo siento Jagmela Que no es por ti eh Es por mi Pero es que mira mis ojos de zombie Con estos ojos Solo puedo hacer uno Conseguir material de vuestros Vale Le muerto El ataque justo cuando El salario Justo cuando iba a atacar Así que de momento Bastante easy Ya veréis cuando Ya veréis cuando Nos metamos Me gasto Nivel 6 ¿Quién dijo mierda? Lo bueno es que cuando Nos van a caer justo Nos metemos el ataque Perfecto Ya tenemos un montón de historias eh Vale Eh... Vale yo creo que ya puedo ir A vender un montón de cosas Ya puedo Poner en casa tranquilamente Para... Para forzar cosillas A ver, a ver, a ver, a ver Reciclador De esto Ponme Los 3 Son 3.45 Vale Tengo para que sobra Y aquí de momento Nada ¿No? Ladrillos Tal, tal, tal Y esto Nada de momento Vale Y por aquí De estos Tengo 3 Necesito otros 3 Vale Los fabricamos Ya podemos entregar la misión Vale Vamos a sacar el mapa Porque normalmente en el mapa Te dice Taberna azul Vale Hay que ir a la taberna azul A la tienda de cruce A la casa de un sur Mundo acuático Uf Que bueno eso Eso hay que ir a verlo El regalo del agua Vale Nos darán más agua ahí Vale Tenemos un montón de sitios A los que ir gente Pero lo que yo quiero Es de mi misión Vale Ocultor de visión Controlar Vale Entonces ahora Vale Aquí está Vale Tenemos que ir ahí Todo de frente Ah vale Ahí me lo pone Vale Para darle el encargo Gente Entonces Nos va a dar pasta Es importante esto Nos va a dar pasta Podemos coger otro encargo hoy Venga Y así Vale Perfecto Toma tu encargo Crack Nos da 213 monedas Perfecto Vale Nada más Bueno aquí tienes tu pago Ok Y entonces ahora sí Necesitamos Cinco palos de cobre Si compro los cinco Son 201 Y tengo 227 Gente Ya está Ya nos hemos quedado sin pasta ¿Qué puedo vender aquí? A ver No me interesa vender nada En realidad Me interesa amasarlo Porque luego Hacerme caso Aquí Hay que hacer acopio de todo Esto lo podemos limpiar ¿Verdad? Y nos da experiencia Perfecto Vale Entonces Teníamos Por ejemplo Aquí ¿Eso también se puede limpiar? Sí Y mantener la ciudad de limpia Vale Vamos a la taberna azul O sea Perdón La taberna de la luna azul Aquí nos van a invitar A un Jack Mela Vamos conociendo a gente Vamos entablando amistades Y de esta manera Y de esta manera También vamos conociendo Un poquito Cómo funciona el asunto Hola Owen Perfecto Hola Acabas de llegar ¿No? Soy Owen Encantado de conocerte La taberna azul Es mi negocio ¿Tienes hambre? He preparado un par de platos Para que los pruebes Por si te entra hambre Después de pasar el día Entero trabajando en las ruinas Pásate cuando quieras Ok Inventario lleno Inventario lleno Lo solucionamos gente Si yo pongo esto aquí No me lo quita de abajo ¿No? Claro 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 Escúchame ¿Qué te puedo vender? Se me ha olvidado vaciar el inventario Ante bien Y claro Veníamos con la idea de vender Bueno aquí mucha comida ¿Vale? Mucha comida Que bueno Ya iremos viendo Lo que nos interesa en un futuro ¿Te puedo vender de todo? Pues mira Toma Te vendo uno de estos Venga Te vendo los huevos Vale Y los filetes ¿Tienes este objeto En la barra rápida? Si, si, si Da igual Da igual Está la barra rápida Que se quite de la barra rápida Vale Toma ahí la miel Ahí están las hormigas Las podemos farmear cuando quieras Pues ordenate esto Algo más así de comida ¿No? Bueno En un principio pues lo dejamos así Por cierto Esto es para hacer pedido de comida ¿No? Si Ya Seguro que se va a cancelar Si, si, si Si, si, si Y ahora Y esto que viene para mi Ok Vale pues ya hemos hablado Por cierto Me ha invitado Bueno No me ha invitado A la Jack Mala Pero me ha dado comidita ¿Vale? Eso está bien Eso está bien gente Eso está bien Por cierto Me he puesto Claro es que aquí Me pongo la cámara un poquito más pequeño Me siento como muy chiquito aquí Pero claro Para que podáis ver los textos Ya veremos a ver en un futuro Como lo evolucionamos esto Vale Eh Tenemos que ver la siguiente puesto Y así los vamos conociendo todos Esto es un cofre de secreto ¿No? Los que van saliendo por ahí 50 monedas Vámonos Perfecto Tenemos que comprar los cojinetes esos Que no sé que son Hola buenas Ah que tenía que venir aquí a ver a Owen Pero si es lo mismo Hola Owen ¿Por qué me sale otra comunicación? Hola Has recibido mi carta Te invito a unos aperitivos Y a un refrigerio Mientras charlamos ¿Te hacen? No te robaré mucho tiempo Pero ¿Por qué no me ha puesto esto antes? ¿Alguien me lo puede explicar? No ¿Verdad? Claro Me encanta la comida gratis Venga va Échate una comida gratis Que tengo espacio en el inventario Bueno Llevo queriendo hablar contigo Desde que llegaste Pero supongo que Mian y tú Habéis tenido mucho trabajo Con todo lo que está pasando últimamente Como muestra de agradecimiento Quiero ofrecerte Unes aperitivos Y un refrigerio Y vete a la casa A ver Es que tenemos a un tío Que su política de empresa Es que si no cumplimos el encargo Nos da una paliza Entonces sí Estamos un poquito centrados Con lo que viene a ser Con lo nuestro Se llama Rocky Por cierto El tío Por lo recién llegado Sanro puede ser un poco agobiante Pero por suerte para ti Este viejo tabernero Lleva casi tanto tiempo Como los mismos capos Y quizá puedes estudiarte Sobre alguno de los temas Que aún no controles ¿Qué quieres saber? A ver El cuerpo civil El cuerpo civil es como la policía Gente, no os preocupéis La iglesia de la luz La iglesia de la luz Ya sabéis que abogan por No a las máquinas Aunque bueno Hay ciertas máquinas Que ya han dejado Que se construya Por eso somos constructores Los vecinos de la ciudad A ver Entre tú y yo Peculiares Y habrá de todo Los peligros de alrededor Venga Los peligros de alrededor En buen rojo Ahí como diciendo A ver qué ocurre Ah sí Por esta zona Ronda a un temible bandido Llamado Logar Suele ser vecino de la ciudad Pero un día Se volvió loco Y reventó un edificio Supongo que la vida De desierto Puede volver locas A algunas personas Aparte de eso Andarte con loco Con algunos animales Perigrosos Que van por ahí Como los empresarios Son lagartos Butados Que parecen disfrutar De hacernos sufrir Por algún motivo Oh Eso son los que transforman En cactus Ah Casi se me olvida Las tormentas de arena Nuestro alcalde está En el desierto Intentando evitar Que los vientos Cubran de arena Los pocos árboles Que nos quedan No siempre fue así ¿Sabes? Se ha ido mucha gente Y la verdad Es que no los culpo Sandrock no es ideal Para cualquiera Pero aún quedan vecinos Que adoran esta ciudad Y estoy seguro De que aún le queda Una larga vida a Sandrock Para bien O para mal ¿Qué quieres saber? Nada Eso es todo Gracias Nos vamos Vale No dejes que te aburra Con mi chachara Hay cosas que tienes que vivir tú Bueno hay cosas que tienes que vivir tú Para entenderlas No te preocupes Encajarás a la perfección Escucha Te voy a transformar En el pueblo Que vas a flipar Mira Me ha pasado todo el rato hablando Y no he probado la comida Ahora toca a ti Contarme tu historia Pues Ser un chaval joven De familia humilde Y desde que he venido aquí Tengo unas ojeras Que no puedo por la vida Bueno Charla amigable Parece un buen tipo Nos invita a comer Blue Moon Cuando se te haya acabado la energía Y necesitas recargarla No sabes que pedir Pide el especial del día Eso es Cada día tenemos un descuento distinto Lo siento No quería que pareciera un anuncio De alta vez No estoy seguro De que bastante tienes Con aprender a moverte por aquí Ese día Será mejor que me vuelva a lo mío Espero verte pronto Vale Esto es una mecánica nueva Que no tenían exactamente la otra vez Porque si verdad Que comías y tal Pero no quiero recordar Que en Portia no te regeneraban la energía Vale Tengo la intención de esta noche Acostarme pronto Para ver si se quitan las ojeras Ya es curiosidad mía Vale Teníamos otra tienda por aquí Puede ser que esté Mira otro cofrecito Otras 50 moneditas De risas Dos de oro Bueno Bueno bien No se encontrará el oro fácilmente Ok Vale Por ahí hay una misión No pero yo lo donde quiero ir Es A ver Me he caído Será aquí abajo Aquí La entrada aquí Me he marchado En busca de inspiración La pelucaga ya está cerrada Hasta nuevo aviso Pido disculpas Que tengan que Vale 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 Y entonces Construcciones Vale Vamos a la zona Esta es la puerta Esta es la puerta La construcción Gente Vamos a ir hablando Con todas las misiones Y vamos a ir ampliando El asunto Hola Esta es Heidi Cuánto ha crecido Heidi De que te veía en la tele Hola ¿Ha recibido mi carta? ¿Cómo te trata la vieja choza de Mason? Bueno Duermo en ella Si no es exactamente lo que esperabas Quizás sería una buena idea Empezar a mejorarla Si tienes dinero Volts Y materiales Puedo darte un nuevo edificio Para tu taller Si lo prefieres Te puedo ayudar a mejorar Algo que ya tengas Hecha un vistazo de catálogo Que hay en mi escritorio Y dime si te interesa algo Ah por cierto Tengo un montón de materiales Por aquí Así que si te apetece Hacer algún intercambio Echa un vistazo En la tienda Al curso de construcción Y esa es la clave Por un hogar feliz Ok Ok Venga A ver Tienen que mejorar Lo de las pantallas de carga Hay demasiadas Y Tardan Gente Tardan Pero bueno Parece que algunas Un poquito más rápido Vale Esta es nuestra casa Esto es nuestro territorio Esto está guay Para verlo desde arriba Está bastante bien Vale Entonces a ver Ampliación de Casa de piedra A ver Un segundo Como funciona esto Techo de piedra A ver Casa de piedra Pero que esto Que es Para ponerle suelo A ver Casa de piedra Casa de madera Ampliar Vale A ver Para ampliarla Necesitas mil Vale O sea que Para ampliar la casa Solo necesito oro Sin materiales Vale Y entonces me mejora Para poder ponerle cosas dentro Y que me den muchos bufos Vale Bien De acuerdo A ver Puertas de madera Puertas de doble Es que esto Esto me raya Un poco Me raya un poco Cómo se ve esto Sinceramente A ver Dame un segundo Que me llaman por teléfono Mike on Mike feedback on Está todo el rato Muteado Ay oh man Ay oh man Bueno Básicamente Hemos terminado de ver Es que no me pueden llamar por teléfono Se me va todo por la vida Dice Bueno Por algún motivo Estos reptiles Llegan una temporada Dando por saco Nuestro territorio Pintarrajeando sus nombres por ahí Trasteando estructuras movidas así Y me han dicho Que también Están liándola Con el puente Se hacen llamar Empresaurios Empresaurios Loco Ya ves Y no podrían haber elegido Peor momento Para ponerse canchinos Como si no tuviéramos ya bastante Con Logan Y los suyos Bueno El que avisa No te acerques por aquí Vale Básicamente He estado muteado Hemos estado viendo El bazar de las escaleras Que volveré a entrar Para que lo veáis En condiciones Ah Ah Esos son los pintarrajos Ah mira Y podemos examinarlo Graffiti de Griller Es realmente extraño Te pregunta por donde sacas la expiración Eh Y otro Vale 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 Ok Bueno a ver Vamos a volver a ver El bazar De las escaleras Porque ya que Ya que ha sido bastante EFE Que he vuelto Gente Llevaba como una hora hablando El tema de negocios Se me ha alargado un poco Y bueno Este es el bazar Vale Un poquito de cada cosa Os he explicado que Que por ejemplo Donde está el taburete El taburete Si lo ponemos en casa Nos da 14 de vida Vale Pone efecto del objeto Más 14 Por ejemplo La mesa nos da 7 puntos de defensa Todo eso nos sumaría Si lo pusiéramos en casa De acuerdo Y bueno Me he bajado ahí a las vías Porque ponía que había como una misión Y son los lagartos Juanchos estos Bueno Tengo un punto de nivel Para subir Tengo el inventario lleno No lo siguiente Y vamos a volver a casa Vamos a volver a casa Porque ya tenemos Para completar cositas De hecho Los palos de cobre Ya no me va a dejar ¿Cierras a las 9 o a las 8? No voy a llegar a tiempo Ya son las 9 Ya no llego a tiempo ¡Aaah! Ya no llego a tiempo Voy a dejar comprar de noche Total ¡Oh! Me voy a dejar comprar Vale Toma Comprar ¿Solo me da para 1? Sí ¿Y qué te puedo vender a ti? ¿Qué te puedo vender a Sina Que me dé dinero? Bueno ¡Ay! No hemos cogido misión del gremio Claro Pues es que Lo importante al principio Es coger misión del gremio Poder hacerlas Para que nos den pasta Se nos ha olvidado coger la misión del gremio Es que claro Me ha llamado por teléfono Me ha alargado muchísimo Con la conversación Y al final Se me ha ido Un poquito Lo que se quiere ser El santo ancielo No pasa nada Gente No pasa nada Aquí Ordenamos esto por aquí Vale Vamos Recogemos los reciclados Vacíamos por un lado Y llenamos por otro Así somos Vale Aquí no puedo poner nada Ahora mismo Aquí Aquí tampoco Vale Aquí tampoco Bueno Y no tengo aquí Para poner Nada de residuos No había pillado Cosilla por ahí Bueno Pues a parecer No Vale En un principio A ver ¿Espadas puedo hacer Alguna? Vale En un principio No Tenemos las dagas Hechas No sé si Hacer una espada En un futuro Bueno ya Espada con escudo Zapatilla Ya está Bueno ya iremos viendo A ver Son las 9 y 36 Yo creo que puedo Puedo picar un poquito En plan Para llevarme cosas Sobre todo Tema agua Vale Agustillos Cosas así Por aquí Cerquita Gajamos un poquito De estamina Venga Dale Dale Ahí cañita Va Ahí 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 Mira Nos dan rocío Gente Y con rocío Podemos hacerlo Del agua Que está bastante bien Ok Vale Pues me voy a quedar Un poquito por aquí Y ya nos vemos Cuando me vaya a casa A dormir Próximamente Bueno pues ya estaría Me he gastado bastante Esta vida Quiero irme prontito Son las 12 de la noche Quiero irme prontito A la cama A ver si se le quitan Esas pedazos de ojeras Que tiene el careto Que ya el pobre Estoy sufriendo hasta por ello Vale Dormimos Descansamos Bastantes horas No nos acostamos A las 13 Pero porque sigue con ojeras Pero porque tiene estas ojeras De De Es que cada vez tiene más Esto Pero porque tiene estas ojeras Que alguien me lo explique No puedo No puedo con la vida No entiendo Gente No entiendo Porque tiene esas ojeras Vale Vamos a empezar un poquito El día Y vamos a ir acabando Porque yo creo que ya también Se antoja Se antoja largo ya el vídeo Entonces Bueno Vamos a ir acabando un poquito Con el tema de hoy En primer lugar Vale Agua vamos bien No hay problema El tema de aquí Claro Cuatro No tengo nada para poner Mordicho No Mira si Ahora lo tengo aquí Para reciclar uno de estos Por aquí Tengo para hacer cosas Pero Claro De momento De momento no Y por aquí Claro Los stick estos No puedo hacerlos todavía Tendría que comprar la receta Vamos a vaciar un poquito El almacén Vale Tengo esto de aquí Restos de comida Efecto al usarlo Energía más uno Ah Restos de comida Y esto se usa Ándale Wey Bueno En el día de hoy Vamos a hacer dos cosas Vamos a buscar Bueno vamos A cuánto dinero Tengo Sale El dinero La B es el inventario Gente La B Ok Tengo 40 Con 40 Me dará Para comprar La barra de Si no La barra de cobre Que nos falta Cuánto valía Ya no lo sé Mira hoy el precio Está a 0% Vale Son 66 Cada una Ok Vamos a ver si podemos Hacer una misioncilla La hacemos rápido Y De esa manera Pues oye Nos llevamos dinerito Compramos lo que nos falta Y terminamos Un poco el tema Aunque claro No sé como van a poner Los elevadores Si hay que arreglar La cerradura Pero bueno Oye Esto del news Esto había que registrarse ¿Verdad? A ver Este es el peligro oficial De Sanro Vale Una vez al mes Actualiza Para ver Cosas importantes Aquí Para verlo Introducir Vale Ok El efecto adicional Es aleatorio A ver La publicidad En periódicos Y revistas Puede aumentar Los ingresos De tu taller El anuncio Este tiene una duración De una semana Vale Ok Para mejorar Nuestro taller Abonarse De momento no Si nos cuesta pasta De momento no quiero abonarme En un futuro Al ayuntamiento Ok El ayuntamiento No Había que ir a A donde ya Bueno Vale Efectivamente Hay que ir donde ya Aquí hay para Vamos a echar un vistazo rápido Arriba No, no No hay nada Ok Vale Pues hay que ir donde ya Me he venido yo arriba Pero hay que ir donde ya Vale Ya estamos donde ya Y las barras No las tengo aquí Para poder hacerlas ¿No? No, 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 no Bueno, de momento Pues lo dicho Dejamos así Vamos a ver Que anuncios hay En el tablón Hay bastantes, eh Palos de madera Esto me da 207 Cinco de estas Lo que pasa es que estas Tardamos mucho en hacerlas Con lo cual Seis días Hombre, son seis días Son 215 207 205 330 Palo para Para Acabar Palo para acabar Cinco días Calidad excepcional No sé hasta qué punto Podremos hacer esto O sea Vale, vale, vale Y luego cuerda gruesa Que cuesta 201 Vale Solo podemos coger una Vamos a asegurarnos ¿Vale? Vamos a coger el hilo delgado De hecho ya tenemos nueve Con lo cual Aceptamos esta Que es fácil Vámonos Conseguimos dinero fresco Compramos lo que nos falta Hay que mirar lo de los cojinetes A ver cómo se pueden hacer Y ya terminamos la estructura Vale Estoy en casa Tengo nueve Vale Pero me lo voy a guardar Necesitamos doce para la misión Con lo cual fabrico los doce Ya los tengo Hilo delgado 21 de doce Fibra vegetal 41 de cero Completar el pedido Pero ya está completado, ¿no? Eso es un poquito Lo que necesito Lo que tengo Y hay que llevárselo aquí Vale, ok Vale, pues Vamos a completarlo Y de esta manera Que nos den dinerito Para intentar Completar lo otro Que nos falta Y así Lo vamos haciendo del tirón Incluso podríamos coger Otra misión más Pero yo creo que ya Podemos ir cortando el vídeo Yo creo que el día de hoy Ya bastante Bastante bien Bastante nice Vamos avanzando Ya sabéis un poquito Las mecánicas Cogemos misión La completamos Ganamos dinero Con eso compramos Lo que necesitemos Y vamos avanzando Anda, tenemos sangre fresca La ciudad Me gusta que tenga gente nueva Así que toma Te regalo esta bufanda Cortesía de cajón Desastre Para que te protejas Del frío Vas a verme De vez en cuando ¿De acuerdo? Ok Oye, mira Hay gente es maja aquí Vale, pues Toma 12 Perfecto Vale Ok ¿Y tú tienes Para comprar aquí dentro? ¿O fuera? Fuera entiendo ¿No? Por saberlo ¿Eh? Por saberlo Vale, pues nos pasaremos A verla de vez en cuando De vez en cuando será Cuando me acuerde Tarde mal y nunca Pero Pero será Venga ¿Qué tienes aquí En el cajón? Desastre Vale, pues Todo tipo de tela Ropa, historias Y demás Defensa 1 Poder de habilidad 4 ¿Te puedo vender algo? A ti te puedo vender La fibra vegetal 3 por 1 Cuando el mercado Este tal Podemos Podemos gestionarlo Vale Eh Cojinete Ojo ¿Hoy qué día es? ¿Hoy es jueves Por la mañana? ¿Qué pasa que lo jueves Por la mañana? ¿Que haces un show O algo de eso? ¿O qué? Va, das Da Vale, porque esta es De la iglesia de la luz Entonces dará como un poco Sus ser Sus ser Sermoncitos Ok Vale De esto necesitábamos Uno nada más ¿No? Creo recordar Y lo otro era Tornillo, cobre Aquí de mejoras Las armas No Lo otro era el cojinete Ahora vamos a ver Cómo era el cojinete Y qué es lo que hay que hacer Con ello Que lo único que nos falta Gente Es los cojinetes Vamos a ver Si tengo que comprarlos En algún lado O algo Y ya terminamos El asunto Vale Esto no Esto lo ponemos ya Perfecto Vale Y el tema del cojinete Del reciclador Necesitamos cuatro Claro Del reciclador Residuos mecánicos Necesito Pero es que para los residuos mecánicos Me voy para arriba Vale Sigue prohibido el acceso Todavía no me han dado la misión Pero Claro Es que Necesito Los residuos Por aquí Y el fan Esto Tiene un cuervo ¿No? Médico Aquel no habla Habla al cuervo Loco Loco O sea ¿Qué quieres? ¿Nos pasa al médico? Tenemos algo para ti Para la nueva persona Me peligro Tómatelo Dinos qué pasa Es seguro O no Homeostat ¿Qué es esto del homeostato? Restorcios de madera Vale Está recogiendo vallas Para las medicinas y demás Vale Yo necesito Esto Restos de cobre Esto con Con esto ¿No? Sí Algo Esto sí que es un resto De chatarra O no Necesito un arma mejor Madera de calidad ¿Vo a saltar por aquí? Claro Necesito restos de cobre Pero Pero para eso necesito Entrar dentro Y no me dejan No me dejan Ah Que la entrada Es por aquí Tú Ay la madre Que me trajo Y yo perdiendo El tiempo Vale gente Pues ahora sí que sí Se Se viene Se viene Y se viene Que tengo Hace de inventario ¿No? Muy bien Vale Pues voy a aprovechar Que tengo comidas Me voy a comer las comidas Voy a recoger Claro Es que la entrada Era esto Y yo me pensaba Que era la otra Hemos estado perdiendo Un par de días Ahí preciosos Pero no pasa nada Voy a farmear por aquí Todo lo que pueda Y nos vemos en casa A ver gente Tengo Estoy aquí Porque tengo un problema De inventario Pero como puedo comprar Huecos Por 10 monedas Vale Vamos a comprar Unos poquitos De huecos más Vale Ya me han dado aquí De todo Perfecto Vale Voy a seguir con esto ¿Vale? No Adiós Me he caído Vale Pensé que no me podía caer Veo Veo que sí Y me tengo que matar ¿No? Ojo 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 Que acabo de romper el juego Me he tirado por aquí Se supone Que me tendría que haber matado 63 de 805 Creo que esto No estaba previsto Y tengo un problema técnico Que es como vuelvo a casa A ver Tengo A ver Si yo salgo por aquí Estás aquí Vale Yo no debería de estar aquí Gente Vale No debería estar aquí Porque todavía no debería de entrar Pero Me he caído Me he quedado a 5 puntos de vida Y no tengo como salir de aquí Porque el ascensor que tenemos que hacer Seguramente sea para entrar aquí Así que F por mí Vale F por mí Porque solo tengo un modo de salir de aquí Porque si yo entro aquí Esto es gratis Me cuesta dinero Si me cuesta 10 monedas entrar Y a 63 de vida Pues no vamos a entrar ¿Vale? Así que Voy a dejar el vídeo aquí Y lo que voy a hacer es Dejar pasar el tiempo Que me den las 3 de la mañana Que mis ojeras aumenten Y Así de esa manera Respauneo en casa Y no pierdo Importante Todo el inventario Que tenemos ¿Vale? Perderemos un día En el juego Y tal Pero que bueno Que tampoco tiene mucho más misterio ¿Vale? Podríamos incluso Tomarme algo Que me dé salud Pero que es que No me merece la pena Gente Así que voy a dejar el vídeo por aquí Vamos a hacer la pequeña triquiñuela De que bueno Que llegue las 3 de la mañana Tranquilamente Nos vayamos A casa Dormidos Y tal Y ya continuamos En el siguiente episodio Se nos ha liado Hay que tener cuidado No os acerquéis a los bordes Gente No os acerquéis a los bordes Porque os puede pasar Que os caigáis Y no me ha matado De milagros Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao 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 Gracias.